Baby First, cliquea el botón para suscribirse abajo. Hola, veo la mano de alguien. Me pregunto quién será. Es Hog. Hola, Hog. Hola, estoy buscando a Gugu. Gugu, ¿estás aquí? Gugu. Hola, Hog. Oh, es Harry. ¿Has visto a Gugu, Harry? ¿Por qué estás buscando a Gugu? Es su cumpleaños. ¿Cumpleaños? Me encantan los cumpleaños. ¡Gugu, ¿dónde estás, Gugu? Quizá está ahí dentro. Gugu, Gugu, ¿estás ahí? No, Gugu no está aquí. ¿Encontrará a JugaGugu? No sabe dónde está. Gugu, quizá esté ahí arriba. Tendré que subir a buscarlo. Vamos, Hog. Ve y sube. Gugu, ¿estás ahí? Gugu, no lo veo aquí tampoco. ¿Qué es eso? Parece que Hog ha visto a alguien. ¿Quién está durmiendo? Es Gugu. Gugu está dormido. ¡Shh! Haré una fiesta sorpresa para Gugu antes de que se despierte. ¿Una fiesta sorpresa para Gugu? Primero haré algunas decoraciones. Aquí hay papel y lápiz y crayones y tijeras y más papel y una engrapadora. ¿Qué timo de decoraciones estás haciendo, Hog? Ya verás en un minuto. Solo tengo que dibujar estas líneas. Ahora tengo que cortarlas en tiras. ¡Oh, no! Es muy ruidoso. No quiero despertar a Gugu. Tengo que hacerlo silenciosamente. ¡Crayón! ¡Crayón! ¿Puedes ayudarme a colorear estas tiras? Hola, Hog. Yo puedo ayudarte. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando una fiesta sorpresa. Está dormido. ¿Podrías colorear estas tiras? ¿Qué son estas tiras? Claro que puedo ayudarte. Primero verde, azul, anaranjado, amarillo. ¡Están todas listas! ¡Oh, genial, Crayón! Muchas gracias. De nada, Hog. ¡Que te diviertas! Ahora tengo que hacer aros con ellas. ¡Oh, no! El ruido va a despertar a Gugu. ¡No estoy listo! Tengo que ser silencioso con la engrapadora para que Gugu no se despierte. ¡Guau, Hog! ¡Qué hermosa cadena has hecho! Ahora lo tengo que colgar. ¡Allá arriba! ¡Guau! Eso es muy alto, Hog. ¿Qué vas a hacer? ¡Guau! Parece que Hog va a subir hasta arriba para poner las decoraciones para Gugu. ¡No te caigas, Hog! ¡No te caigas! ¡Lo lograste! Bien, ahora el otro extremo. ¡Está muy lejos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No es lo suficientemente larga! La cadena no alcanza. La tendré que hacer más larga. ¿Más larga? ¿Más larga? ¡Bien hecho, Hog! Gugu aún está dormido. Trata de no despertarlo. Arriba. ¡Qué cadena tan larga! Espero que sea lo suficientemente larga esta vez para que no tengas que volver a subir. Creo que estará bien. ¡Arriba, Hog! ¡Arriba! ¡Sí! Suficientemente larga. ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Qué hermosa cadena, Hog! ¡Tan larga! ¿Qué es esto? Hog, ¿por qué te escondes? No me estoy escondiendo. Tengo una caja de sorpresas. ¡Ahí voy! Tengo que buscar unas sorpresas para pasar el paquete. ¡Un momento! ¡Un momento! Veamos qué encuentras, Hog. ¿Uno? ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uh! ¡Qué fuerte! ¡Cinco sorpresas! Ahora, ¿qué vas a hacer, Hog? Tengo papel para envolver. Y tengo los regalos. Ahora tengo que hacer pasa el paquete. ¡Oh! Muy ruidoso, Hog. ¡Oh, no! ¡Gugu se está despertando por el ruido! Tengo una idea. Una varita mágica. La envolveré con magia. ¿Qué estás buscando, Hog? Los amigos de Gugu. ¡Hora de fiesta! ¡Hora de fiesta! ¡Oh, ahí está Gaga! Viene a la fiesta de cumpleaños. Caballo arcoiris también está aquí. Y Larry viene también. ¡Hola! ¡Sí, yo también voy! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Hog! ¿Vienes a la fiesta de Gugu? ¡Sí, me pondré mi traje! ¡Tarán! Pero Gugu sigue dormido. ¿Qué harán sus amigos? ¡Ah! ¡Gugu está dormido! ¡Gugu! ¡Despierta, Gugu! ¡Ah! ¡Lo sacudiré! ¡Gugu! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡No despierta! ¡Ja, ja! ¡Ya sé cómo despertarlo! ¡Le haré cosquillas en los pies! ¡No! ¡No se despierta aunque le hagamos cosquillas! ¡Qué! ¿Ya despertó Gaga? ¡No! ¡Un reloj despertador! ¡Es una gran idea! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Esto va a asustar a Gugu! ¡Vamos a llevarlo más lejos! ¡Está muy lejos! ¡Gugu no puede escuchar! ¡Lo llevaré al medio! ¡Así no estará ni muy fuerte ni muy bajo! ¡Buenos días, Gugu! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora podemos empezar la fiesta! ¡Pasen el paquete! ¡Veamos quién tiene el paquete cuando pare la música! ¿Gaga? ¿Larry? ¿Harry? ¡Oh! ¡Caballo arcoiris! ¡Tú lo tienes! ¡Abre el primer envoltorio! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ja! ¡Un globo! ¡Ínflalo! ¡Qué bonito globo azul! ¡El próximo envoltorio! ¿Quién tendrá el próximo envoltorio? ¿Gugu? ¿Gaga? ¡Larry! ¡Tú lo tienes! ¡Es mío! ¡Veamos qué es! ¡Lo tengo! ¡Tengo una pelota! ¡Una pelota que rebota! ¡Qué divertido! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Otra más! ¡Veamos a quién le toca esta vez! ¿Gugu? ¿Caballo arcoiris otra vez? ¡Hawk! ¿Qué conseguiste, Hawk? ¡Un ratón! ¡Tengo un ratón! ¡Ey! ¡Qué gracioso! Empezó la música. ¿Gaga? No. ¿Larry? ¡Harry! ¡Tú lo tienes esta vez! ¡Lo tengo! ¡Es mío esta vez! ¿Qué es? ¡Ábrelo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué hay aquí? ¡Un silbato! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¿Gaga? ¿No? ¿Otra vez? ¡Gugu! ¡Sí! ¡El cumpleañero obtuvo su regalo! ¿Qué es, Gugu? ¿Qué hay en la caja? ¡Burbujas! ¡Miren qué hermosas burbujas! ¿Qué está mal, Gugu? ¡Oh! ¡Gaga está triste! ¡No tiene regalo! ¡Oh! ¿Qué vas a hacer, Gugu? ¡No tienes que hacer triste! ¿Qué quieres que esté triste? ¡No tienes que hacer triste! ¡Oh! ¡Lo vas a compartir con ella! ¡Eres muy considerado, Gugu! ¡Qué fiesta tan maravillosa ha preparado Hog para ti, Gugu! Me gusta hacer fiestas de cumpleaños para mis amigos. ¡Feliz cumpleaños, Gugu! ¡Feliz cumpleaños, Gugu! ¡Tienes amigos maravillosos! El perro del agricultor se llamaba Bingo, B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo, B-I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O, y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo, B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo, B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo, B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G- Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Si estás contento y tú sabes aplaudir Si estás contento y tú sabes aplaudir Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes aplaudir Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes aplaudir Si estás contento y la sabes tirar tu oreja Si estás contento y la sabes tirar tu oreja Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y lo sabes, tira tu oreja Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y lo sabes, tira tu oreja Si estás contento y lo sabes, levanta la mano Si estás contento y lo sabes, levanta la mano Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y lo sabes, levanta la mano Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y lo sabes, levanta la mano Si estás contento y tú sabes sonreír Si estás contento y tú sabes sonreír Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes sonreír Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes sonreír Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Estás contento y tú sabes sonreír Estás contento Estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si en verdad estás contento, tuözes Estás contento y tú te implicas Estásate que tengas control Estás sonrisa es el reflejo Estás contento Estás contento Estás contento Estás contento Est ook olarak Estás contento Estás contento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Tadá! ¡Loro! ¡No! ¡Oh! ¡Conejo! ¡Babuino! ¡Loro! ¡Conejo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde vino? ¡Otro huevo! ¡Azul! ¡Suscríbete! 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 Un huevo sorpresa azul ¿Qué hay en el huevo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gaga! ¡Gaga! ¡Halo! ¡Halo! ¡Suscríbete! ¡Huevo sorpresa! ¡Vacío! ¿De dónde vinieron? ¡Otro huevo! ¡Verde! ¿Qué hay en el huevo? ¡Slime verde! ¡Gigs! ¡Oh! ¡Huevo sorpresa! ¡Oh! ¡Está vacío! ¿Pero de dónde vinieron? ¡Oh! ¡Otro huevo sorpresa! ¡Plata! ¡Trataré de alcanzarlo! ¡Arriba! ¿Y salta? ¿Y salta? ¡Oh! ¡No lo alcanzo! Iré a buscar algo. ¡Lija! ¡Ahí va! Arriba, jala. Jala, jala. ¡Listo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Cae! ¡Cae! ¡Listo! Un huevo plateado. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Sólo tengo que abrir este huevo? ¡Ah! 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 ¿Cómo se abre? ¡No se abre! ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Voy a exprimir el huevo! ¡Exprime, exprime, exprime, exprime! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese era el ruido! ¡Un helicóptero! ¡Je, je! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Estoy volando! ¡Me gusta volar en helicóptero! ¡Hasta el cielo! ¡Me gusta volar! ¡Wiii! ¡Harry! ¡Wow! ¡Muchos huevos sorpresa! ¡Vamos a ver! ¡Todos están vacíos! ¿Pero de dónde vinieron? ¡Oh! ¡Otro huevo sorpresa! ¡Un huevo de lana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy alto! ¡No lo alcanzo! ¿Qué es esto, Hawk? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡No puedo ver! ¡No la izquierda! ¡Pero tus manos están en mis ojos! ¡No la izquierda! ¡No! ¡Por ahí no, Hawk! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos por el huevo! ¡Me estoy cayendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te vas a caer! ¡No, no, no, no! ¡No caigamos! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡Me voy a parar sobre ti! ¡Harry! ¡Tus pies están en mis ojos! ¡Quieto, quieto! ¡No te muevas, Hawk! ¡No alcanzo! ¡Estoy intentando! ¡Eres pesado! ¡Lo tengo! ¡Exprime! 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 ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Veamos lo que hay dentro! ¡Qué huevo gracioso! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Un momento! ¡Sólo hay un huevo! ¡Uy! ¡Somos dos! ¿Quién se quedará con la sorpresa? Bueno, yo quiero el juguete. Bueno, yo también quiero el juguete. Quiero decir, yo lo bajé. Entonces es mío. Tú lo bajaste porque te subiste a mis hombros. Entonces es mío. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Yo lo quiero! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Dámelo! ¡Oh! ¿Qué es? Parece paja. Bueno, puedes tenerlo, Harry. No, está bien, Hawk. Quiero que lo tengas. ¡Oh! ¡Harry! ¿Escuchas eso? ¿Qué es ese ruido? Creo que quieren la paja. ¡Oh! Ahora no podemos alcanzar los huevos. Y mira, Hawk. ¡Otro huevo sorpresa! ¡Oh! ¡Sí! ¡Un huevo dorado! Me pregunto qué tiene dentro. ¡Sí! Quizás lo podemos compartir. ¡Sí! Lo compartiremos. Pero creo que tendremos que esperar a que terminen de comer. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta el cielo! ¡Me gusta volar! ¡Wii! Abramos el huevo dorado. ¡Oh! ¡Una pelota! Lo tengo. Tengo la pelota. Pero dijiste que compartiríamos. ¡Pues juguemos! ¡Buena! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Tu turno! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Es divertido jugar juntos. ¿Verdad, Harry? ¡Sí! ¡Es lo mejor! Estoy muy feliz que había una pelota en el huevo. ¡Piccaboo! ¡Es lo mejor! ¡Piccaboo! 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 Amigos son de corazón La pandilla de colores Pintarán y gozarán Caballito de colores Un arco iris de colores Osita Bonnie, Osita Bonnie Pierna es con los bebés Vamos todos a jugar A esconderse sin parar Ahí estás Ahí estás Otra vez Otra vez Otra vez Ahí estás Ahí estás Ahí estás Hola, ¿qué tal? Chuba, chuba Yo soy Harry Chuba, chuba El conejo Chuba, chuba Me voy Es el final Johnny, Johnny Sí, papá Jugando con disfraces No, papá ¿Estás seguro? No, papá Ve un paso adelante Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Jugando con disfraces No, papá ¿Estás seguro? No, papá De un paso adelante Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Jugando con disfraces No, papá ¿Estás seguro? No, papá De un paso adelante Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Jugando con disfraces No, papá ¿Estás seguro? No, papá De un paso adelante Ja, ja, ja Baby First Clique el botón Para suscribirse abajo Sí, acu...